pues lo que vamos a publicar a partir de este martes es el resultado de un trabajo de investigación periodística de muchas semanas por parte de la redacción de superdeporte durante este tiempo hemos tenido acceso recopilado y contrastado centenares de folios con documentación e imágenes de todo tipo que vamos a ir destripando tanto en la edición impresa como en la digital y en nuestras redes sociales gracias a un potente despliegue audiovisual periodístico y gráfico hace aproximadamente un año y medio superdeporte jugó un papel fundamental con las primeras cinco entregas de mérito confidencial conocidas popularmente como los audios de anil aquello fue el punto de inflexión que supuso la salida del posiblemente peor presidente de la historia del club y también una serie de cambios con los que a la postre es cierto que lo que se ha conseguido es que nada cambie esta vez en otro momento clave de la historia del valencia club de fútbol pretendemos simplemente ejercer una labor periodística ante ante la información utilizada también para justificar las negociaciones por ejemplo por el convenio urbanístico de que el valencia club de fútbol es una cosa y que mérito en holdings es otra nosotros lo que vamos a hacer es intentar aportar información para que podamos saber o contrastar o confirmar si esa afirmación eso no es cierto igual que en las primeras cinco entregas de mérito en confidencial avisábamos de que realmente no desvelábamos nada que no se supiera sino que simplemente lo confirmamos en esta ocasión ocurre parecido lo mismo lo que no quita eso sí para que el material que vamos a publicar sea completamente inédito nuestra pretensión informativa insistimos es poner el foco con los datos en la mano sobre qué es meditón cómo funciona y sobre todo quién es tanto peter nym como sus principales socios y empleados y cuál es la manera en la que se gestionan sus sociedades entre ellas el valencia club de fútbol de fútbol